Gracias, Mario. Hola, Mario, ¿cómo te va? ¿Mario? Hola, Mario. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo están ustedes? Bien, Mario. Un placer, Mario, que estés. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Vos me escuchás? Delay. Sí, yo los escucho. Uy, hay mucho delay, entonces. Mario, bien, estamos hablando, perfectamente, estamos con el tema este de esta ballena, ¿no? Bueno, ponenos un poco en contexto. ¿Cuánto hace que está? ¿Qué tipo de ballena es? ¿Y qué te parece a vos que le pudo haber pasado? Bueno, esto yo incluso estuve en comunicación y ayer un videollamada, estuve observando. No es la ballena común que nosotros tenemos, que es la ballena franca austral, que es la que está en este momento presente en todas nuestras costas. Si bien esta está ahí, está en el Atlántico Sur y en el Pacífico y en varias partes de los océanos, diríamos que hasta como Polita está en muchos lugares, no es común que nosotros la veamos en tierra. Para hacer la diferencia, para que ustedes aprecien, esta ballena, las ballenas tienen dos aletas pectorales, y estas lo que tienen son como si fueran alas, son largas. En cambio, la ballena franca austral nuestra son más bien redondeadas. Esto, por lo que estuve hablando con la gente y con la gente del Área Protegida de Laguna de Rocha y con la propia gente del Director de Ambiente de Rocha, sería un juvenil, o sea, un animal chique, no más de 10 toneladas de peso. Estas ballenas pueden llegar a pesar prácticamente hasta 39 toneladas, 40 toneladas. Y probablemente haya encallado o por un problema físico, o sea, que no necesariamente se ve en lesiones externas, pero sí muchas veces producen problemas internos que pierden el rumbo. O directamente, digo, puede ser que se haya perdido del grupo materno o general que tienen y haya encallado en la costa. Pero exactamente... Quiero preguntarte algo que obviamente es de mi ignorancia. O sea, ¿por qué les pasa eso? ¿Por qué pasa eso con las ballenas? Que hemos visto un montón de casos de ballenas que encallan en la playa y ahí mueren. Vos recién decías se desorientan. Pero si se desorientan, ¿ellas no perciben en ningún momento que están llegando a baja profundidad? Y que... Explícame eso para alguien que no entiende nada, nada, absolutamente nada de esto. O quizás sea la desorientación venga por una enfermedad. Explícame eso. Bueno, generalmente las ballenas y los delfines, o sea, en general los cetáceos, tienen lo que se llama ecolocalización. O sea, tienen una suerte de radar, emiten determinados sonidos y captan a su vez el retorno. Cuando esto golpea como un radar, captan... Y eso les permite tener una visión bastante general. En el caso, por ejemplo, de la ballena austral, la que nosotros tenemos, esa tiene la capacidad que no vara en general. Está en profundidades muy, muy pequeñas. O sea, uno puede ir a la playa Mansa en Punta del Este y las ve prácticamente... Da la sensación de que uno las puede acariciar desde la misma rompiente de la ola. Y en general tienen capacidades que les permiten retirarse más rápidamente. Cuando pierden esa ecolocalización, también pierden el sentido de orientación y el sentido también de distancia. Esto puede ser o por problemas de contaminación o por problemas muchas veces de enfermedad o parásitos que tienen que impiden que utilicen adecuadamente ese radar. Y el problema es que, en este caso, incluso estos animales, cuando topan o encallan o varan, como le podemos decir, el problema es que son animales sumamente grandes y con muchísimo peso. Entonces no es tan fácil retirarla. Incluso el esfuerzo que se tiene que generar para poder reponer o restituir a una profundidad adecuada a estos animales muchas veces es muy problemático porque si uno no lo hace adecuadamente puede llegar a producirle heridas que después no... Compromiso en la vida, propiamente dicho. Mario, ¿vos viste las imágenes que, por ejemplo, estamos viendo ahora? Sí, calculo que la de esa. ¿Cómo se explica que en algún momento, ahí no está muy en la orilla, pero en uno de los momentos se ve que está con bastante agua alrededor y ella no hace nada por ir a lo profundo? Por eso, porque si bien, por ejemplo, ahora estamos incluso viendo una visión que hay mayor profundidad, lo que se trató, se está tratando, creo que se logró ahora. O sea, hay un canal de desagüe de la laguna, hay un canal que es de mayor profundidad. Lo que se ha tratado es llevarlo a paralelo a la costa hasta ese canal y a partir de ahí que ella tuviera la profundidad y el elemento está... Ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, se logró que fuera el canal, que saliera, pero a poco tiempo, a las horas, volvió a aparecer en la misma situación. Vos... Uno de los problemas es, uno puede tener mucho esfuerzo, pero también por parte de ella, ¿no? Vos decís que ella, digo, que esperamos lo peor. Y el problema es que si pasa mucho más tiempo, podemos prever lo peor. Puede llegar a salir, pero el agotamiento también es gigantesco. Aparte, como yo decía, un animal con el peso de estos tiene los órganos que están siendo presionados por el propio peso del animal, ¿no? Y ahí también puede tener algunas alteraciones. Además, no se está alimentando. No, 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 por supuesto. Aunque en estas zonas no se alimentan estas ballenas. Ahora, si esta es un juvenil o una cría nuevita, probablemente estuviera amamantando. Entonces, también, eso implica que también tiene mucho menos energía para reponerse y retirarse. Mario, ¿existe algún protocolo en nuestro país cuando aparecen ballenas en las costas? ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que llamar? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Quiénes no estamos como en el tema, digamos? Directamente, podríamos decir responsables, o por lo menos el administrador, es la dirección de recursos acuáticos, la DINARA. Ahora, generalmente, si no operamos con prefectura o con la Armada Nacional, es mucho más complejo. El protocolo en general, o sea, nosotros no podemos atar una cuerda a la cola del animal y traccionarla, porque lo más probable es que le cortemos la cola. Entonces, generalmente, hay que hacerlo con cuerdas especiales o con tipo las mangueras de los bomberos, rodearla y generar la tracción. Protocolos, sí, es a nivel... No hay grandes diferencias, salvo las características de la costa, con otros países. Pero no hay un protocolo instruido totalmente, porque tampoco hemos tenido eventos de este tipo. Generalmente, cuando han encallado, prácticamente el encalle ha sido del animal muerto o sin posibilidades. Es más, hace unos años hubo un encallado, pero que vieron como 14 o 15 ejemplares que encallaron, no de estas ballenas, sino de una ballena más chica. Y me acuerdo que trabajó el Ministerio de Ambiente, la Dinara, incluso la Fuerza Aérea con helicópteros, se retiraron varios de los ejemplares. A pesar de eso, igual, creo que cuatro o cinco murieron, pero más de diez creo que fueron rescatados. Mario, creo que como a muchos particularmente, me llama la atención el hecho de haber conseguido que ella retornara al mar y que ella vuelva a aparecer en ese estado. Y la pregunta que me surge es, en el momento en el que ella está encallada, ¿no hay un diagnóstico para ver cuál es el problema de los posibles que mencionabas recién, capaz que requiere un tratamiento antes de ayudarla a volver a su hábitat? ¿Eso es posible? ¿Alguien se acercó para realizar algún tipo de diagnóstico? Supongo que lo revisaron, pero solo el diagnóstico si son heridas superficiales, o sea, heridas ternas. Porque si hay algún tipo de parásitos o algún tipo de complicación con la parte de la ecolocalización, no la podés visualizar. El problema más importante de estos animales es, como te dije, o sea, si yo que hace un diagnóstico y tratar de hacerlo de alguna forma, tampoco puede resistir mucho tiempo ese animal en esas profundidades. Porque por más que haya agua, el peso mismo del animal termina colapsando en los órganos internos, ¿no? Mario, el peor y el mejor de los escenarios. Sí. El mejor de los escenarios si la ballena vuelve al océano, supongo yo que no hay seguimiento, obviamente, porque, bueno, supongo que se pierde. Y en el peor de los casos, ¿qué pasa, qué se hace si finalmente la ballena muere? Y si muere y arriba a la costa por efecto de las corrientes, y lo que va a haber que hacer es a través de la intendencia o quien corresponde en su momento, realizar un pozo profundo, enterrarla, dejar pasar cierto tiempo, que es un poco más grande, y después recuperar el esqueleto. Lo que no es... si llega a aparecer en la costa, digo, sí hay algunos protocolos para extraer determinadas muestras de tejido, de... de, como es, de algunos restos de la ballena para poder, de alguna forma, identificar también esa presencia que yo decía de parásitos o de algún tipo de elementos. Yo, por lo que vi, las imágenes que vi, sí, es muy jovencita, porque no tiene... Ustedes vieron que las ballenas tienen callosidades, como se le llaman, en la boca, en eso. En realidad, esos son moluscos, son moluscos esos, que de alguna forma se incrustan en la ballena y van siendo. Entonces, incluso les da como una huella dactilar. Claro. Uno, por observación de esas marcas, puede llegar a identificarlas y hasta ponerle nombres. Es muy común que se utilice tanto acá como en Argentina. Y esta, por lo menos, no he visto callosidades de ese tipo, ¿no? No, no tiene, ¿no? Mario, le... Y decir que es bastante joven. A ver, dando por descontado, y esto es lo que voy a decir, no es una crítica, es doy por descontado que todas las personas que estamos viendo en las imágenes tratando de empujar a la ballena lo hacen preocupados para que sobreviva y para que vuelva al mar. Eso, obviamente, que es así. Ahora, ¿pero es lo ideal o no la podemos lastimar haciendo eso? Sí, sí, tenemos que tener cuidado, o sea, básicamente porque el esfuerzo puede generar que nosotros presionemos en zonas que pueden llegar a lesionar. Uno de los temas es que estas, las ballenas en general, cuanto más grande más, tienen una capa de grasa lo suficientemente grande que las aísla del medio, de alguna forma. o sea, por eso pueden resistir el frío de la Antártida. Ahora, si tiene esa capa buena, por más que nosotros forcemos muchas veces, no vamos a generar ningún tipo de problema. Si es más joven, sí podemos llegar a tener cuidado y fundamentalmente tenemos que tener mucho cuidado porque ustedes vieron cómo mueve esa cola, ¿no? Sí, me iba a preguntar justamente eso. Cuando vemos estas imágenes y observamos a las personas intentando ayudar con su mejor voluntad, no se distingue mayor cuidado con respecto a ellos mismos porque si cae el peso en una vuelta que dé diferente de lo que uno espera sobre uno de ellos, sería peligroso para las personas que están intentando ayudar. No sé qué clase de coordinación tienen los que estábamos viendo o eran vecinos que simplemente ayudaban. Por lo visto, son personas que se acercaron, digo, independiente del guardaparque y algo del personal de Rocha, digo, el resto fueron voluntarios, pescadores y gente que está en la zona que de alguna forma y es lo que tendríamos, como dijeron recién, cualquiera de nosotros, nuestro primer instinto, por decirlo de alguna forma, sería tratar de darle una mano o acercarlo. El problema es que es muy complejo mover a un animal de este tipo. El otro tema es que si bien al estar en esa posición no tiene mucha movilidad, pero también puede interpretar como que lo estamos agrediendo en ese momento. No quiere decir que sea así, capaz que lo interpreta que la están tratando de ayudar. ¿Y cuánto es el tiempo máximo que podría estar encallada una ballena y aún poder recuperarse con los cuidados pertinentes, obviamente? Y es muy poco tiempo por lo que yo decía, o sea, es el peso del animal que puede lesionar los órganos internos o puede de alguna forma afectar al animal que termina que las lesiones no sean recuperables. Bien. Mario, te quiero agradecer muchísimo, esperemos que termine de la mejor manera, aunque es complicado, ya van tres días, pero gracias por toda la información. Mario. No, doctora, yo primero quiero agradecer que se difunda este tipo de cosas. Segundo, que creo que lo que más tenemos que valorar es que la gente tiene empatía frente a este tipo de situaciones y trata de alguna forma, capaz que equivocada en algunos momentos o no, de apoyar. Lo que hay que tener cuidado de acuerdo al animal en que estemos presentes. Muchas veces uno también tiende a hacerlo con un lobo marino o con un elefante marino que está en la costa y si bien el animal de pronto está descansando, puede interpretar como el simple hecho de estar parado frente a él es una actitud agresiva y puede llegar a producir muchísimo daño a la persona a pesar de que tenga toda la buena intención. Hay que tener cuidado, entonces. Gracias, Mario. Muchísimas gracias. No, a la zona, cuando alguien lo necesita, estamos acá. Dale, te vamos a tener en cuenta, por supuesto. El aplauso para Mario.